La ciclopintada nace por la necesidad de hablar y de promover la bicicleta. Se nos surgió una idea de salir un domingo por allá a dar una vueltecita e ir a rayar un murito y hacer un mural sobre algo relativo a las bicicletas y al amor a las bicicletas. Entonces cogemos muros de la ciudad para que el transeúnte o el bicicletero se motiven a permanecer en los medios no motorizados de transporte. Convocamos públicamente a que si quieren parchar algún domingo a pintar y a rodar un rato caigan libremente, pero a veces invito a un trío de artistas callejeros para que hagan una labor y que practiquen un transporte no motorizado. Hacemos una rutica, terminamos en un muro, hacemos algo alusivo a la bicicleta y nos la parchamos, amigos. Y a mí me gustó apoyar la causa porque monto en patineta y me parece que deberíamos como cada vez más adoptar prácticas así más saludables como salir a montar en bicicleta o salir en patineta, en triciclo, en lo que sea que no contaminen. Hemos hecho dos, nos demoramos mucho haciendo uno en la 65. Hicimos todo un muro alrededor muy bacano, quedó muy bonito, hicimos acochice y todo el mundo pintó, llevó pinturas a por todo. Y a partir de los murales que ya se han generado, empezar a promover la propuesta para que, por ejemplo, los recursos no los tengamos que poner nosotros, sino que estén ahí. Y ya hay gente que ha estado haciendo donaciones en pintura o en dinero porque le interesa apoyar la causa. Vamos, vamos a la ciclopintada y es un parche bacano, es amor, amigos, sol y una buena energía con toda.